Enrique Iglesias W Yandel Ay, 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 no me lastime más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido más sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas No me digas adiós No me digas que no No me digas adiós 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 Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes, no digas que no Yo soy tuyo y tú eres mía No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes, no digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nada de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Vamos a pasarla bien, por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video